El carnaval de las palmas de Gran Canaria coronó anoche a su reina. La joven Paula Miranda, que así se llama, se convirtió en la soberana con la fantasía, el lazo que nos une. Y con ella les dejamos, volvemos, ya saben, como siempre a las nueve, pasen buenas tardes. Nos vemos. Candidatas se disputaron anoche el trono del carnaval de las palmas de Gran Canaria, que cumple 40 años. 15 bellas jóvenes con espectaculares fantasías. Y una se coronó, Paula Miranda, con el diseño, el lazo que nos une. El nombre es un guiño a uno de sus patrocinadores, la Asociación contra el Cáncer. Ella ya se había subido al escenario como candidata en 2013, pero este ha sido su año. Con mucha emoción y mucha ganas de abrazar a todo el equipo, no sé, es que no tengo palabras. Gracias por confiar en mí y espero llevar el nombre de las palmas donde sea y bien alto. Ese premio es lo que ella transmitió a todo el mundo, que es un aliento de esperanza y de fuerza por una enfermedad que a veces castiga, pero que realmente hay que tener fuerza y esperanza para sacarla adelante. Murgás comparsas y artistas internacionales cerraron una noche en la que brillaron sobre todo los vestidos y la armonía de las candidatas. La flamante reina del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2016. Ya tenemos reina, ya tenemos reina. Las palmas de Gran Canaria. Vamos a recibirla en la pasarela. Ya tienes reina. Gracias. 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 Gracias.